¿Cómo están mis queridos amigos del canal Luicón? Aquí en un nuevo vídeo chiquillos para ustedes en esta nueva tarde de viernes estimados amiguitos hoy día con un tema súper importante súper necesario a puertas ya a los chiquillos de rendir la psu aquí en chile el examen de bendición a la universidad y este tópico en realidad se pregunta en algunas se hace se hace presente cierto en algunas preguntas de los ensayos y en este caso de las pruebas de la prueba de matemáticas particularmente antes de comenzar con el contenido de homotecia agradecer chiquillos agradecer los mensajes que me envían estoy contestando los permanentemente en la medida que se puede con prisa y eso y por supuesto chiquillos a los nuevos suscriptores muchos cariños gracias por confiar en un servidor estimados muchachos hoy día vamos con las homotecias decimos entonces que una homotecia no es más que una transformación está muy ligada a las transformaciones isométricas cierto que a partir de un punto fijo que uno da cierto se multiplican todas las distancias por un factor en común ya vamos a ver que las homotecias en general nosotros vamos a vamos a trabajar con tres tipos si yo tengo una figura voy a hacerlo primero a grosso modo esta figurita un triángulo a bc existe la posibilidad de que esta figura crezca ya cuyo caso será a prima de prima se prima o que se reduzca te fijas a dos prima de dos primas c dos primas aumenta esta es la original aumenta disminuye y también existe la posibilidad de que la figura chiquillos en cuestión cambie de posición dependiendo este punto y se torne algo así parecido a esto o sea incluso al revés ya cambien sus puntos abc comparativamente con la construcción no en una en una suerte de simetría en lo absoluto ya pero de qué va a depender eso de un punto que nosotros vamos a llamar punto centro con respecto a un punto en este caso podría ser este el punto que definiremos como y nada la razón también lo que vamos a ver es la razón de homotecia ya ahora esto que se explica así tan comillas fácil en este caso aquí tiene algunas complicaciones que las vamos a ver cómo se hace en realidad entonces lo primero que vamos a ver chiquillos es la homotecia cuando la razón es mayor perdón hoy disculpen la energía en primavera cuando la razón es mayor que uno chiquillos ya entonces voy a hacer una figura muy parecida en este caso ojo que no tengo medidas previamente trabajadas ni nada por el estilo me estoy inventando esta figura ya ojalá no me no me falte pisar a esta le vamos a llamar figura origen en este caso la figura origen no la estamos trabajando en el plano cartesiano no 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 la estamos trabajando en el plano y no necesariamente con coordenadas pudiendo hacerse en el plano cartesiano también no hay no hay problema con respecto a eso insisto insisto vamos a ver entonces la homoteza cuando la razón es mayor que uno y vamos a definir amiguitos un un punto a ver a ver un punto y vamos a hacer un punto por aquí le vamos a llamar o ya con respecto a ese punto se va a realizar la homoteza entonces y vamos a decir que la razón por un tema de espacio en este caso voy a trabajar con la razón 2 a 1 2 a 1 es 2 la razón en este caso es mayor que 1 por lo tanto diremos que en este caso la figura chiquillos se agranda eso hay que tenerlo súper claro como lo vamos a hacer muy fácil voy a borrar la definición chiquillos total ya está plasmada en nuestro vídeo se va a hacer de la siguiente manera cogemos nuestra regla y vamos a trazar unas proyecciones unas líneas que van a salir del centro y van a tocar cada uno de los puntos de la de los vértices de la figura ya entonces proyectamos esas líneas normalmente tú la haces en el cuaderno con un lápiz grafito muy finito porque luego eventualmente se pueden borrar o se hacen discontinuas ya no forma parte del trabajo propiamente o sea forma parte del trabajo en la medida que te ayuda pero no deben quedar luego visibles hacemos eso y también hacemos con el a ya esto lo dice bien juntos para que tú te des cuenta como resulta igualmente con dedicación ya y ahora para que no coincidan aquí les voy a hacer una discontinuidad cosa que sepamos entonces distinguir entre unas rectas y otra ahí sí se comprende más o menos vamos a remarcar y creo la figura el triángulo para que no nos perdamos hay entonces como la razón es 2 nosotros vamos a medir la distancia que hay entre o y c hice por decirlo de alguna manera origen vamos a medir y vamos a escribir ese resultado ese valor de medida ahí entonces tú con tu regla en casa yo por lo menos no creo que se alcance a ver en la cámara pero estoy midiendo estoy midiendo 1 2 13 13 centímetros ya entonces ponemos 13 centímetros ahora mido desde mi punto centro hacia b y mido perdón aproximadamente 7 centímetros entonces desde o hasta b 7 centímetros y luego desde o hasta a aquí voy a marcar mejor la b la vela vamos a poner ahí para que no interfiera con nuestro trabajo entonces oa o los teletubis no oa oa fome oa parte ahí hasta el punto rojo aproximadamente buscándole ahí el arreglo para no trabajar con los decimales 14 centímetros ya entonces estimados como la razón es 2 cada uno de estos se va a multiplicar por 2 te acuerdas que había que multiplicar cada uno de los dados por de los lados por un factor ese factor en este caso es la razón entonces obviamente por 2 son 26 centímetros por 2 son 14 a cada centímetros por 2 son 28 centímetros si las cuentas no me fallan entonces si de aquí si de aquí hasta aquí media 13 debo medir otros 13 hacia acá o eso es un defecto medir desde el origen 26 ya voy a marcar 13 con mucho detalle voy a marcar entonces desde o b que vale 77 desde b hasta la nueva proyección 7 nuevamente hasta desde el punto desde el punto recuerda el punto de la figura el vértice hacia allá de acuerdo si aquí me dimos entonces 13 desde acá 13 también ok me sigues y e igualmente desde a si mide 14 desde aquí vamos a medir 14 también para acá 14 entonces renombremos esto va a ser o se este va a ser c prima nuestra nueva nuestra nueva nuestro nuevo vértice de la figura este entonces va a ser de prima y esto va a ser a prima y hay una manchita eso es y luego dibujamos nuestra nueva figura nuestro nuevo triángulo amplificado por razón 2 ahí ahí diremos entonces ojo que este nuevo triángulo es una ampliación de este se amplificó pero coinciden son congruentes entre ellos entre ellos ya este ángulo sigue siendo este mismo este de acá el mismo ángulo cierto es exactamente igual con respecto a sus ángulo este entonces es el caso de la homotecia cuando la razón es mayor que 1 en donde se agranda la figura ok si aquí la razón hubiese sido 3 pues bien entonces me tomó las mediciones igualmente pero en vez de multiplicar por 2 x 3 y las medidas entonces tendría que haber tomado es que la razón es el no se enganchner por el resto es como un problema es más que la razón es una de las mineras donde yo me voy a dejar que hasta la sea aquí en este caso es un problema porque yo sabía que era el doble para no medir los 26 pero en rigor yo parto del origen o se debe medir 26 o se permiso parto desde cero y llegó hasta se no creo que se vea en la cámara pero ahí está el 26 ok siempre con respecto al origen 26 3 14 perdón 14 y 28 excelente de acuerdo seguramente algo no quedó claro ya sabes retrocede el vídeo y puedes verlo nuevamente veamos ahora chiquillos el caso cuando en la razón está la razón está entre 0 y 1 cuando la razón está entre 0 y 1 borramos nuestro hermoso dibujo cuando la razón está entre 0 y 1 la figura se achica vamos a decirlo así ok en este caso vamos a decir que la razón para este trabajo la razón va a ser 0 5 ok o lo que es igual también te pueden decir tu profesor te puede poner un medio un medio un tercio ya un valor que en realidad va a ser 0 como algo ya en este caso vamos a poner nuestra figurita un triángulo que sea distinto veamos para que quede esto bien así mejor ahí ahí y ahí mira que ya es pequeño lo hacemos un poquito más grande hagámoslo un poquito más grande ya a ver un poquito más grande al menos no tampoco se trata de exagerar y hacer un un tremendo triángulo un tremendo triángulo pero como se va a achicar no vamos a tener problema con el tema del espacio a b c los vértices del triángulo que más necesitamos el centro vamos a ponerlo aquí de acuerdo entonces ahora chicos otro color vamos a trazar las rectas las proyecciones desde o hacia cada uno de los vértices que va a quedar permiso disculpe que de la espalda no importa que se pase y desde luego hacia el a impecable impecable va nuestro trabajo hasta ahí ya entonces que haremos ahora nuestras razones de un medio por lo tanto vamos nuevamente a anotar vamos a escribir las distancias que hay desde o hasta desde o hasta b y desde o hasta c esta vez lo voy a hacer ordenado de o a o b o c o c ok cogemos la regla desde o hasta 27 27 centímetros desde o hasta b según esto 19 centímetros estoy aproximando que vamos a ver si el color verde se ven si se ve y vamos a hacer entre o se entre hoy se esto dice 31 31 centímetros bueno no vamos a poderle hacer el quite a los decimales no hay gran problema y la razón es de un medio por lo tanto hay que multiplicar cada uno de ellos por un medio o lo pero o lo que es lo mismo por 0 5 o dividir entre dos estamos hablando de lo mismo cierto entonces la mitad de 27 chiquillos cuánto es todo en este caso son valores que no nos van a dar valores enteros ya no tanto por lo tanto cuánto dijimos 27 por 0 como 5 que es la razón es 13,5 centímetros ya te voy a explicar qué pasa con eso ok a 19 por 0,5 o la mitad de 19 también es lo mismo entonces son 9,5 centímetros 31 por 0,5 15,5 15,5 centímetros ok qué haremos con estos valores bueno pues exactamente estimadísimos eso está ocupando la mitad entonces de lo que hicimos antes entonces en la mitad de las distancias por lo tanto 13,5 desde o hasta medimos 13,5 a prox y después marcamos bien insisto desde o hasta a desde o hasta se mido hasta hasta c si no ha partido mejor 15,5 y ahí ahí y desde o hasta ve son 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 ahí ahí ok entonces graficamos nuestro o dibujamos cierto nuestro nuevo triángulo trazamos las proyecciones los lados y nos damos cuenta nuevamente que nuestra figurita es exactamente igual pero ahora es más pequeña se achicó cierto y diremos aquí que esto es a prima b prima c prima perdón en qué razón en razón a un medio esta figura está esta figura se multiplicó por 0,5 y da una figura más chica esto se utiliza mucho en la lógica de las ampliaciones o reducciones que tú haces por ejemplo cuando trabajas en algún documento en word si quieres la figura más grande entonces hay un crecimiento proporcional de tal manera que la figura no se deforme cuando tú te haces una foto tú te das cuenta que la foto es más pequeña tú te ves más pequeño en la foto si una selfie y pero sin embargo conserva las mismas características de tu rostro de lo que estés tú fotografiando ¿por qué? porque las reducciones son proporcionales en todos los sentidos de la palabra una aplicación de la homotecia y nos queda la última la última chiquillos homotecia entonces entonces vamos con nuestro ejemplo por cierto está donde se donde se amplifica se llama homotecia directa la primera que vimos ya la esta que vamos a ver ahora se llama invertida inversa y vamos a ver recuerda es en este caso el r es menor que cero ya y que más que más vamos a decir en este caso que la razón la razón vamos a decir que es menos 2 ok número negativo entonces chiquillos dibujamos nuestra figurita que vamos a a ver para que nos ayude la figura que se va a amplificar entonces vamos a hacerla un poquito más más abajo más pequeña para que no nos afecte el trabajo por ahí por ahí y esta va a ser nuestra figura original estamos a vértice a vértice b vértice c entonces igual que antes necesitamos un centro ese te lo puede dar el profesor o te lo das tú o el problema que tú enfrentes ya eso es arbitrario entonces chiquillos trazamos las proyecciones este ahora lo vamos a hacer con color rojo las proyecciones van a ser ya no como es negativo ya no es hacia acá sino que hacia el otro lado nos vamos a concentrar en el otro lado del punto centro ya hacia allá permiso eso es así se nota el contraste entonces chiquillos vamos nuevamente a tomar medidas ya entre oa o b o c igual que antes oa segmento o b segmento y o c segmento entonces las medidas son permiso desde o hasta a me dice que es 18 18 centímetros desde o hasta b 19 19 centímetros y desde o hasta c y poquito menos de 15 dejémoslo en 15 15 centímetros ya creo que creo que vamos a tener que proyectar un poco más esta recta no hay ningún problema entonces veamos veamos se trata de lo siguiente vamos a tener por ser negativo la proyección va a dar invertida la figura a este lado por lo tanto vamos a tener que multiplicar por 2 igualmente ya el hecho de que sea negativo hace referencia que desde este punto desde el centro va hacia el otro lado no es que vayan no es que vamos a tomar medidas negativas porque eso no existe ya no se da no se da no se da 2 por 816 sería esto 36 centímetros cierto estamos 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 bien acá sería 19 por 2 cuánto es 38 centímetros y 2 por 15 30 cierto 30 centímetros yo voy revisando acá en la cámara si se van viendo todos los datos exacto aquí esto lo vamos a correr un poquito porque para no dar lugar a confusión ya entonces las medidas se van a tomar desde dónde creen ustedes desde el centro y hacia allá entonces tengo que medir 36 estamos hablando de 36 36 a ver si se pasa bastante entonces vamos a proyectar más larga las líneas rojas permiso chiquillos ahora como quede la figura afuera ahí sí que tendremos un gran problema vamos a ir pensando en poner una pizarra más grande en esto 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 en la geometría y las figuras vale la pena bueno eso vendrá con el próximo chequecito de youtube ching ching 36 amigos ahí bien no se salió de la de la pizarra hay 38 a ver perdona perdona a oa 36 estamos bien el ob son 38 a ver cuánto media de acá disculpen disculpen a ver si me confundí no 36 también oa fíjate dónde está quedando la arriba ahora acá está abajo desde o hasta b dice que son 38 va a quedar una tremenda figura pero va a servir para la explicación y desde o hasta c son 30 hay ok entonces los vértices chiquillos son eso eso y eso y trazamos las nuevas rectas que con qué forman la figura el triángulo y hay entonces fíjate la línea roja pasa para acá esa es se prima esta es a prima fíjate la figura se invirtió y está aumentada al doble por la razón y el hecho de que sea negativa es que se hizo contrario al centro de la figura espero estimados amiguitos les haya quedado más claro esto de la homotecia es muy simpático entretenido sobre todo para esta época del año un poquito más sencillo para los chiquillos para los estudiantes de tal manera acabar el año con algo más más comillas relajado excepto para los del plan diferenciado que lo siento pero ahí seguimos seguimos arando pero bueno así es la vida de los matemáticos los que nos gustan a veces las cosas un poquito más complejas bien este vídeo por cierto surge a propósito de un y 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